Este es un caso verdaderamente escalofriante, el caso de Bebop and Bebe. Una madre y una hija están secuestradas, obligadas a grabar vídeos para TikTok. La gente ha recopilado una cantidad de pruebas increíble, y esto está todo relacionado con el propio FBI y la desaparición de una niña exactamente al mismo tiempo que esta cuenta comienza a subir vídeos. La realidad supera a la ficción, y en el vídeo de hoy vais a ver el miedo que da todo esto. Pero antes de comenzar, debo decirte que hay otro misterio. Las suscripciones a mi canal están totalmente deshabilitadas para los nuevos visitantes. Solo los antiguos pueden conservar la suscripción. Si eres nuevo en el canal y no estabas suscrito, ya llegaste tarde. No podrás formar parte de este selecto club de los no secuestrados. Este club está cerrado para los veteranos. Y si es la primera vez que estás aquí y te gusta el contenido, lo siento, pero tendrás que volver a pasarte por el canal para ver más contenido de auténtico misterio como este. Así que sin más dilatación, canal, comencemos con el vídeo de hoy. Este contenido es realmente real. Hay teorías sobre la desaparición de madre e hija en TikTok con más de 9,3 millones de reproducciones. Y esta información está totalmente confirmada por el FBI. Adentrémonos en el caso de Bebo and Bebe. El 25 de octubre de 2018, en Vancouver, desapareció esta niña, llamada Aranza María Ochoa López. Efectivamente, el FBI ha confirmado esto en personas desaparecidas de las más buscadas. Esta niña desaparecida en 2018. Esto es un caso totalmente real. Y si alguien tiene información sobre esta niña, que sepáis que el FBI da hasta 10.000 dólares para cualquier información que pueda llevar a la recuperación de Aranza. Pues bien, en TikTok continúan con esta historia. No sabían nada de ella hasta que la madre y su hija aparecieron en TikTok. La madre, como podéis ver, también estaba desaparecida y secuestrada. Y esto lo saben porque el FBI también lo confirmó. No lo iba a publicar nunca, pero el FBI lo confirmó. Y Miami también. A la gente les llamó mucho la atención la cuenta, ya que la niña se parecía mucho a Aranza. Claramente son como dos gotas de agua. Cualquiera lo puede ver, es más que evidente. Cualquiera que diga que no, es totalmente estúpido. Además, la madre en algunos vídeos aparecía con algunos golpes. Y los golpes, pues, se ven en otro momento, ¿vale? Lo veremos más adelante en el vídeo. Vais a ver esos golpes de los que están hablando, que son realmente impresionantes. Golpes tan duros como un golpe de estado. Absolutamente terrorífico y verdaderamente escalofriante. En algunos vídeos se notaba que estaban forzadas. Porque claramente, ¿quién se pondría estos tacones horribles? Solo alguien que está siendo forzado, claramente. Mirad esto. La gente en los comentarios les decían que se vistieran de un color si necesitaban ayuda. Y en algunas ocasiones lo hacían. Porque claramente todos sabemos que existe tal cantidad de colores diferentes. Esto para nada puede ser una coincidencia. Ya que existen 16 millones de colores con diferentes nombres. No solo existen el blanco, el negro, el amarillo, naranja, rojo, marrón, rosa, violeta. No, 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 no. Para nada. Existen 16 millones de colores con nombres tales como rojo abisal, gris abisal, verde abisal, granate, carmesí. Todos estos nombres de colores que la gente no sabe y no comprende. Colores que nunca han visto, pero que existen. Así que no es una mera coincidencia. La gente le estaba diciendo que se vistieran de otros colores. Y ellas específicamente escogían esos colores en concreto. Ahora veremos las pruebas. ¿Ustedes qué creen? A mí me parece extraño. Creo que de verdad necesitan ayuda. Yo también pienso que necesitan ayuda. Y tú también. A continuación vamos a ver las pruebas. Pruebas de que están en peligro. Pero antes de nada comencemos a ver qué clase de contenido horrible hacen madre e hija que están claramente siendo forzadas a esto. Fijaos en esto. Claramente está siendo forzada. La niña siendo controlada como si se tratara de una especie de muñeca. Más pintada que una puerta. Y la madre mirando a la cámara de esta forma escalofriante. Mientras la niña está manejando sus manos como si fuera una muñeca. Todo esto empieza a desmontarse en el punto en el que la gente descubre algo realmente escalofriante. Como podéis ver hay un altavoz en la parte superior, en la esquina de la habitación. Y diréis, ¿será para escuchar música? No, aquí no se escucha música. Aquí lo único que se escucha son las palabras de sus secuestradores. Y están permanentemente secuestradas. Dicen las teorías de porque sus secuestradores se dedican a decirles chistes malos por los altavoces para torturar a las dos. A madre e hija torturadas constantemente con chistes malos de sus secuestradores. Los detectives de TikTok han llegado a la conclusión de algunos de estos chistes malos que les contaban. Tales como, oye, ¿sabes cómo se llaman los habitantes de España? Hombre, pues todos no. Y otros como, van dos y se cae el del medio. Quiero que veáis como la gente de TikTok alcanza a ver esto y automáticamente su secuestrador esconde este altavoz. Fijaos en esto, eh. Quiero que os fijéis bien porque esto es realmente fuerte. Como en un vídeo la gente detecta que tienen un altavoz, algo realmente sospechoso. Y además la batería baja, que también es importante. Y en el siguiente vídeo, quiero que os fijéis en esto. ¿Para qué? ¿Para qué alguien tendría un altavoz realmente sospechoso? Ajá. Fijaos en esto, eh. De repente cubrieron el altavoz. ¿Estáis viendo lo evidente? Solo un secuestrador escondería un altavoz. Realmente preocupante. Realmente muy, muy preocupante. Pero es que esto no es lo único que ha pasado. Y es que la madre hizo, como bien dice aquí, una señal de ayuda. Este TikTok, no os lo toméis a broma porque tiene 24,1 millones de reproducciones. Y casi medio millón de likes. Como todos sabéis, esto significa claramente que esto que estáis viendo a continuación está verificado. Porque si no estuviera verificado, el FBI lo hubiese tirado. Si no estuviera verificado, el equipo de moderación de TikTok, que claramente como todos sabemos es un equipo altamente científico y basado en que están basados, ya habría tirado este contenido. Pero no. Las 24 millones de reproducciones son prueba esclarecedora de que lo que estáis viendo a punto de ver es 100% real, no fake. Fijaos en este símbolo para la ayuda, ¿eh? Fijaos. ¿Habéis visto? Y como podemos ver en una página feminista random de algún sitio oscuro de internet, podemos ver que si tú haces así con la mano y haces así y te cubres el pulgar, eso significa que estás pidiendo ayuda. Por supuestísimo. Porque nadie puede hacer esto de forma inintencionada. Porque este gesto, nadie jamás en la vida lo ha hecho de forma inintencionada. Para nada, en absoluto. Cada vez que alguien puede hacer esto, es de forma totalmente intencional. Como quien hace los gestos de gánsters de West Side, East Side y piedra, papel o tijeras. Misma cosa. Realmente tenso. Y la gente, realmente, como podemos ver, tienen un alto nivel de IQ, auténticos detectives, gente verdaderamente ilustrada en el tema. Como esta tal Nenukakuki, que dice, ¿cuál es el misterio? ¿El peligro que corren o que todo el mundo ve pero nadie hace nada? Eso mismo me pregunto yo. ¿Cómo nadie hace nada? Es absolutamente denigrante, terrible. Pero esto también lo muestran los propios directos. Y que estás a punto de ver como la gente les dice, haz tal cosa si estás en peligro. Y ya os lo hacen. Fijaos. Ose si necesitas ayuda. Fijaos, eh. Fijaos. Ahí va, ahí va. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Tócate la nariz para ayuda. Fijaos. Ahí va, ahí va. Claramente ya se está tocando la nariz. Esto quiere decir, indudablemente, que está siendo secuestrada. Es una persona que está secuestrada. Tan secuestrada que es la definición de secuestro. Absolutamente. Impresionante. Terrorífico. Maleante. Denigrante. Increíble. Más pruebas de que están en peligro Bebop and Bebe. Peligro Bebop and Bebe. Enseña gato si están es peligro. Esto tiene 5.600 likes. Qué fuerte. El siguiente video. Como todos sabemos, cualquier persona que tenga un gato no lo enseña nunca en vídeos. Ni en fotos. Solo se enseña si está siendo secuestrada. Que por cierto es algo muy común de los secuestradores. Igual que el síndrome de Estocolmo. Que ocurre cuando un secuestrado empieza a sentir cosas buenas por su secuestrador. Y empatía por su secuestrador existe el síndrome del estofelino. Es lo mismo, pero cuando tu secuestrador te da un gato. Para que lo tengas en tu casa secuestrada. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Fijaos en esto, ¿eh? Alguien le publica un comentario con 21 likes. Le dice, si es blanco, nada. Negro, ayuda. Rojo, ayuda rápida. Azul, ayuda inmediata. Pregunto cuál es la diferencia entre las dos cosas. Morado, ayuda inmediatamente en silencio. No sé cómo se le puede ayudar en silencio, pero vale. Verde, nada de ayuda. Y amarillo, ayuda inmediatamente. O sea, supongo que es una ayuda mental o algo del estilo. Porque solo a través de la mente. Supongo que es una ayuda como psicológica o telepática. Una de las dos cosas es mi teoría. ¿Y qué hacen ellos? ¿Eh? Porque esto es increíble. ¿Qué hace es vestirse? Parece que está pidiendo ayuda. Hizo esto. Si os fijáis aquí, está pidiendo ayuda.iso. Como podemos ver, es algún tipo de emulador de CDs o DVDs. Realmente algún juego de ayuda o un tutorial de ayuda. Que es ayuda.iso, tendremos que montarlo con el Daemon Tools. O cualquier otro programa para poder montar punto.iso. Absolutamente. Y sorprendente. Y sospechoso. El punto.iso es de punto y sospechoso. Que lo sepáis. La ropa. Es ropa azul. Y como sabemos, ropa azul significa ayuda inmediata. Ayuda inmediata, ¿eh? Podría haberse vestido de blanco, pero no. Azul. Ayuda inmediata. Un comentario con 21 likes, claramente han visto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo sé lo que es esto. Se peleó con un payaso. Eso es lo que es. Eso quiere decir que es muy probable, muy probable, que su secuestrador sea It. El payaso. Y se haya pegado con él, como podemos ver aquí. Altamente probable. ¿Qué es esto? No es normal que una madre tenga pinturas en la mano. Es muy poco común eso. Por eso es que yo pienso realmente que su secuestrador es It. Es altamente probable que sea Pennywise. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? Pues claramente, lo obvio. Que están secuestradas. Es obvio. Hablemos de Bebopanduebe. Les dijeron, si estás en peligro, ponte algo de color azul. Y se lo pusieron. Ahora le dijeron, ponte algo de color rosa si estás en peligro. Se lo puso. Ahora le dijeron, ponte algo de color rojo si estás en peligro. Y se lo pusieron de nuevo. ¿Qué más pruebas quieren? ¿Qué más pruebas quieren? El FBI está implicado. El IFB está implicado también. El CBI está implicado también. El CBU está implicado también. El IPC, el IRPF, el IVA y el PENE también está implicado. ¿Qué más pruebas quieren? ¿Para qué actúen? Actúen. Policía del país donde estén estas señoras. Actúen. Y no una obra de teatro. Actúen ya, por favor. Actúen. ¿Qué más pruebas queremos? ¿Qué más pruebas quiere el equipo de moderación de TikTok para salvar a madre e hija de este claro secuestro? Deligrante. De hecho, si nos vamos a los vídeos de estas dos, ¿vale? Podemos encontrar que en los últimos vídeos que han publicado están todos los comentarios. Lideramente todos los comentarios son. Si están en peligro, pónganse un vestido de color amarillo. Si están en peligro, pónganse un vestido de color rosa. Oye, si estás en peligro, ahorita haz de picas un vídeo de la ropa morada. Pístanse con B de burro, de azul. Si están en peligro. Si están en peligro, pístanse. Esto es un pueblo de Turquía de color verde. Claramente, es más que obvio. La obviedad están en peligro. Porque cualquier tipo de color que se pongan es que están en peligro. Creo que no hay un solo color del arco iris que se puedan poner. No hay que no estuvieran en peligro. Porque están en peligro, obviamente. Bebo pan debe y si mamá parecen tener golpes. ¿Le sangra la nariz? Ya te he oído la respuesta. Sí. Claramente, son golpes. Fijaos, tiene una cosa roja en la mano. Esto quiere decir que por fin es una mujercita. Fijaos, la madre tiene una cosa roja aquí. ¿Qué puede ser? Maquillaje. No, infelices. Sangre. ¿Y el cuello rojo significará esto que se ha puesto una base de maquillaje demasiado blanco para su tono normal del color de piel? No. Significa que está siendo claramente abusada. No es que tenga una base de maquillaje muy clara. No, no. Es que está siendo abusada. Alguien la ha cogido del cuello. Y no en el sentido que os gustaría pensar que lo hayan hecho. O tal vez sí. Pero no. Fijaos en este. ¿Será por eso que usan tanto maquillaje? Definitivamente. Por eso es. Usan tanto maquillaje. Porque están en peligro. Así es. Como podéis ver, este TikTok tiene 4,6 millones de reproducciones. Como sabéis, esto significa automáticamente que es verdad. Pero es que además, ellas claramente están dentro de un estudio. Un estudio en el que sus secuestradores, que como ya sabemos es Neuwise, las obliga a grabar estos vídeos. Fijaos. ¿Habéis visto el reflejo en las gafas? Como claramente se ve que hay luces. Nadie, ninguna persona normal, tiene luces en su casa. Y ahora, por ejemplo, me estoy iluminando con una vela. Por eso, la gente sabe que están en un estudio. Un estudio de secuestradores. Y los comentarios lo resaltan. Es como un estudio. Ayuda. Soy la única que en este vídeo. Visto esto. En las gafas no se ve una habitación. Se ve como un estudio. La niña le estaba sangrando la nariz. Efectivamente. Yo he visto lo mismo. Como no nos hemos dado cuenta. De que la niña le estaba sangrando la nariz. ¿Eh? Mira, 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 mira. Mira cómo le sangra. Mira cómo le sangra. Ahí está toda la sangre. Es tan gore esta escena. Creo que YouTube me la va a censurar. Hay tantísima sangre en este momento. Terrífico. ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué el que graba no hace nada? No me lo explico. ¿Por qué pienso que Bebo y Bebe están en peligro? Fijaos en eso. Altavoces en su habitación. ¿Quién tiene esto? Secuestradores. Obviamente. Hay pestillos en la puerta. Y más bien parece una ventana. ¿Y para qué será esto? ¿Para seguridad? No. Para secuestrar. ¿Qué importa que esté en la parte interior? Porque los secuestradores quieren dar una falsa sensación de seguridad a sus víctimas. Muy común en los secuestradores. Señales de ayuda. ¿Eh? Esto todos sabemos. Como ya habéis visto. Esto así o así o más o menos. Es una señal de ayuda. Todo el mundo lo sabe. Los comentarios de vístete de no sé qué color. Y se visten de mismo color. Increíble. Y además, por cierto. Su hermano se ve sospechoso. Y diréis. ¿Por qué se ve sospechoso su hermano? Bien. No seáis tontos, hermanos. No seáis tontos. Se ve sospechoso. Porque es un hombre. Gordo. Ya está. Eso es todo. Por eso sospechoso. Eso lo saben los detectives de TikTok. Que sepa este hombre, blanco, opresor. Que en este TikTok de 36,3 millones de reproducciones. Dios mío. 36,3 millones de reproducciones. Ahora saben. Que esta es la verdadera cara de It. El verdadero secuestrador payaso. Increíble. Porque nadie hace nada. Ya sabemos quién es el secuestrador. Y nadie hace nada. Y no hacen nada. ¿Están en peligro? Sí. Desde luego que están en peligro. Claramente esto es un símbolo de estar en peligro. Es sangre. Aranza María Ocha López desapareció el 25 de octubre de 2018. Mira esto. Mirad esto. Como la madre se disfraza de su secuestrador. Y la niña sabe perfectamente que está siendo secuestrada. Increíble. Todo el mundo lo sabe. Increíble. Como llaman. Que la gente les ayude. Y en los comentarios dicen. Saben lo que están dando a entender. Ellas quisieron decir algo con este video. Mírenlo. Bien. Vístanse de rosas y están en peligro. Dar una pista. ¿De quién se las llevó? Los que saben qué segmifica. Dieron que así las robaron. La gente de TikTok. Son claramente muy inteligentes. Gracias a TikTok. Hemos visto la cantidad de gente tan inteligente. Con muchas neuronas. Que hay en el mundo. Por eso en TikTok. Gracias a TikTok. Ha hecho famoso el horóscopo. Y el feminismo rancio de TikTok. Drogando a niña. Está drogando a niña claramente. Ajá. Así es. Es obvio lo que está pasando aquí. Más que obvio. Le da veneno. Y luego la droga. Y luego le da veneno de nuevo. Y la gente saca sus conclusiones de esto. Claramente acertadas. O sea. Que las preparan. Y obligan a sonreír. Frente a las cámaras XD. Si están en peligro. Hónganse. Goras. De color azul las dos. Las dos. Están en. Secuestrar a esta persona. Justo antes de poder terminar el comentario. Por favor. Y dan ayuda. En su siguiente vídeo. Vístete. De rojo. Es lo peor. La prensa también lo pone. Esto es un artículo de prensa. Que he encontrado. Literalmente hablando. De que estas dos están en peligro. Literalmente uno de los comentarios que dicen es. Filman sus tiktoks. En un set. En un sótano. Con ventanas al parecer. Y como sabéis. La prensa. Siempre tiene razón. Y los periodistas. Informan mucho de lo que dicen. Como por ejemplo. Como podéis ver aquí. Así es. Esto también es un set. En su sótano. En realidad no es el sol. Es una luz. Muy potente. De leds. Por eso. Puede hacer esto. Y en realidad esto no es arena. Es suciedad. Con eso nos quedamos. No olvides que ya no te puedes. Suscribir. Aunque quieras. Porque están deshabilitadas las suscripciones. Para los nuevos usuarios. Solo los antiguos. El selecto club de los no secuestrados. Pueden conservar su suscripción. Si eres nuevo. Lo siento. Pero has llegado demasiado tarde. Para formar parte de este club. Tan exclusivo. Tendrás que venir al canal. Para ver si he subido nuevo contenido. De misterios. Tan misterioso. Como este. Espero que el video de hoy. No os gustara. Porque es muy triste. Pensar que te guste. Que secuestren a la gente. ¿Acaso? ¿Tú eres un secuestrador? Muy mal eh.